Hoy se discute un paquete fiscal y la fracción parlamentaria del PT en el Senado de la República refrenda que lo que hoy se presenta es más de lo mismo. Una política que ha tenido como eje rector la tarea de profundizar las políticas neoliberales de saqueo a la nación a través de la subordinación cada vez mayor a la economía hegemónica y los intereses de especuladores y corporativos extranjeros, violando los párrafos primero y segundo del artículo 25 constitucional que determinan la responsabilidad del Estado y el gobierno para el desarrollo económico del pueblo mexicano. El modelo neoliberal identificado en los criterios generales de su política económica, en la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos de la Federación siguen presentándonos una economía estable y prometedora. La realidad es todo lo contrario. México está inmerso en un círculo vicioso de falta de crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Afirman oficialmente que somos la decimocuarta economía del mundo y sin embargo tenemos el 53.3% de millones de personas viviendo en la pobreza, dos millones más que cuando comenzó el gobierno de Peña Nieto, lo que ubica a México entre los países con mayor desigualdad en el mundo, 153 de 189 países. Producto del modelo neoliberal, la desigualdad se ha profundizado, el 1% de la población más rica concentra el 21% de la riqueza total del país, mayor que Sudáfrica, Colombia y los mismos Estados Unidos. Los datos oficiales son devastadores. Mientras el número de pobres crece a una tasa promedio del 2%, el número de multimillonarios crece en 32%, mientras el salario mínimo ha perdido desde los 80 casi el 80% de su poder adquisitivo, pasando de salario de 10.800 a 2.000, la fortuna promedio de los 16 multimillonarios en Forbes pasó de 1.700 a 8.900 millones de dólares. El modelo que siguen aplicando e impulsan hoy promete empleos, pero el magro crecimiento económico menos del 1% anual per cápita es insuficiente para generar lo que la sociedad exige. El desempleo de 4.2% oculta el nivel de los trabajadores sin seguridad social y en total la precarización del 60% de la población ocupada. Tenemos un déficit alrededor de 700 empleos, de 700.000 empleos anuales que debían generarse. La población demandante cae en el empleo informal, la migración aún en el crimen organizado, profundo problema de seguridad pública y problema de seguridad nacional. La falta de crecimiento se origina en el desmantelimiento del Estado. El abandono de las obligaciones constitucionales del gobierno se traduce en una caída abrupta de la inversión pública no compensada por la inversión privada. Tres décadas de neoliberalismo han significado una caída de la inversión pública del 11% respecto del PIB a 3.5% en 2015. En contraste, la inversión privada pasó de 13.9% a 15.3% del PIB en el mismo periodo y no lo compensa. En ninguno de los apartados de los criterios generales de política económica de la iniciativa de ley de ingresos o del presupuesto de ingresos se avizora una transformación de la política neoliberal que rompa con ese círculo vicioso de falta de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, generando una economía subordinada al exterior. Veamos, ingresos, prevalecen los privilegios fiscales y regímenes especiales, contraviniendo la Constitución. Mientras las personas físicas mantienen una tasa del 35% del impuesto sobre la renta a los grandes grupos económicos que se han apropiado de las telecomunicaciones, la minería, la banca y la infraestructura pagan en promedio 14%. Gracias a la consolidación fiscal llamada hoy régimen opcional de sociedades, de acuerdo a la información oficial de la Bolsa Mexicana de Valores, hay empresas que pagan el 1% de sus ingresos, en general mineras, telecomunicaciones, alimenticias, infraestructura, servicios de las más mayores, de las más grandes de México. De una muestra de 49 empresas en la Bolsa, vemos que pagan el 1.6 de sus ingresos, el único 1.6 de sus ingresos, equivalente al 13.9 de sus utilidades. Si pagaran lo que corresponde a una tasa máxima del 30%, se recaudarían 70 mil millones de pesos, monto similar al programa estrella de Pobreza Prospera. Si les cobraran a las 4.300 empresas beneficiarias de este régimen, se recaudaría más de un billón de pesos, el equivalente a todo el ingreso sobre la renta actual. Este régimen viola la progresividad fiscal, obligada en la Constitución de abolirse, permitiría reducir la desigualdad social en 20%, ubicando el indicador de desigualdad, el coeficiente de Gini, de un nivel de 50 puntos en uno de 39 puntos. En el sector especulativo, al carecer de regulación, se obtienen ganancias exorbitantes sin tributación alguna, como lo hacen otros países. Las operaciones globales que se realizan con el peso, diariamente alcanzan un valor de 135 mil millones de dólares, con un gravamen del 0.5% sobre operación, como en Brasil, nos recaudarían en un año casi el equivalente a la recaudación por el IVA propuesto para 2016. Impuestos propuestos dañan a la población. El impuesto a la gasolina y combustibles, los ingresos adicionales del IEPES petrolero, casi de 200 mil millones, resultan del precio de la gasolina y el diésel que se paga en nuestro país, a diferencia del resto del mundo, en donde se ajusta al valor del petróleo. El precio del barril de petróleo cayó en promedio 52% respecto al año pasado. Los precios de la gasolina en los Estados Unidos y en Europa cayeron en promedio 32%. El costo de importación cayó 23 puntos porcentuales. Por lo tanto, el precio de la gasolina en México debería caer en esa misma magnitud. Y no sólo no ha caído, sino ha aumentado. Igual sucede con el diésel. Este es el resultado de la reforma energética, nos dirían. Además de la entrega de los recursos petroleros a transnacionales, cobro de una factura adicional permanente al pueblo de México. Profundiza el saqueo fiscal de Pemex para desmantelarla definitivamente. Ante la disminución de los ingresos petroleros, buscan compensarlo con impuestos a la gasolina, un mayor endeudamiento y una mayor carga fiscal de Pemex. La carga fiscal de Pemex era del 65%. El decreto de ley de ingresos la aumenta al 71%. Hay una deuda pública creciente y alarmante. El gobierno de Peña ha tenido un incremento sin precedentes de la deuda, aumentándola en 10 puntos porcentuales del PIB, situación que se mantiene en este decreto de ley de ingresos. Con ese crecimiento sin precedentes de la deuda pública, se busca, por un lado, ocultar el avasillamiento del Estado Nacional por el capital financiero especulativo internacional, que presiona al Estado a endeudarse con altos intereses y alta rotación. Esa deuda no genera crecimiento económico, no es para incrementar la inversión pública, que ha caído a sus niveles más bajos con Peña Nieto. La inversión sirve para tapar el hoyo creciente que significa su política de despilfarro en gastos personales, en gasto corriente, donde los salarios y prestaciones asociadas de altos funcionarios son de las más altas de los países, como Estados Unidos y Europa. No existe austeridad sino despilfarro del gasto público. Tan sólo para 2016 y de acuerdo a la iniciativa de ley de ingresos 2016, el aumento en el presupuesto de ingresos de la Federación es de más de 60 mil millones de pesos en total, donde el gasto corriente es el combustible de ese crecimiento, dado que su aumento es del mismo monto, aproximadamente 57 mil millones de pesos. La drástica caída en el gasto de inversión y aumento del gasto corriente, que no incentiva el crecimiento y fomenta el endeudamiento creciente. En 2014, el gasto de inversión representa una cuarta parte del presupuesto total. Para 2016, según la iniciativa de ley de ingresos 2016, equivaldrá a tan sólo la quinta parte. El déficit público permanece alto en relación al PIB, pero oculto mediante artilugios contables a partir del 2009 con datos del ENEGI y del Banco de México. El déficit real público en promedio es el 3.8 del PIB, cifra nada congruente con el discurso neoliberal de Peña Nieto del equilibrio presupuestario. En los criterios generales de política económica, se plantea un déficit de sólo 0.5, dado que se mantiene oculto el endeudamiento de las empresas productivas del Estado, equivalentes al 2.5 del PIB, con lo que éste será del 3% del PIB. El gasto en educación y salud se reduce en 3.6 y 1.6 respectivamente, reducción en casi 6 mil millones en educación y 5 mil millones en salud. Bajo el modelo neoliberal, donde la gente no tiene derechos y esos son considerados mercancías, el gasto público disminuye y es aquí en donde sí hay austeridad y va a pretón del cinturón. En síntesis, sigue perdiendo el pueblo de México. Ve perder cada día las posibilidades de contar con un país soberano, económico y políticamente. Ve la claudicación del gobierno de Peña Nieto ante el extranjero, cuya solución y adición a la oligarquía y colusión con la oligarquía nacional y extranjera le hace desinteresarse sobre el destino de los mexicanos. Estos dictámenes garantizan la continuidad del desastre que sufrimos, la continuación de la pobreza y la continuación del saqueo de nuestros recursos y libertades. Este paquete debe desecharse porque es dañino contra el pueblo de México y sólo beneficia a los intereses de la minoría nacional y extranjera, o sea, de la oligarquía. Muchas gracias, señor presidente.